Vamos, vamos a bailar, a seguir gozando, y al centro de la pista de baile, Teresa Kife. Ahora sí. Para la señora Teresa, con mucho cariño, feliz cumpleaños. ¿Dónde está el cariño? Para la cumpleañera, tres zurras, para la doña del santo. ¡Jijí! 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 ¡Feliz cumpleaños! Vamos a cantar esta linda canción, Los Olímpicos de Huancayo. Vamos a bailar, vamos a disfrutar, ¡salud, salud! Se ha estraviado el sombrero. Recompensa. ¡Vamos, jají! ¡Vamos! ¡Vamos, jají! ¡Vamos, jají! ¡Vamos! Besos tus ojos que ayer le miraron, besos tus labios que ayer le besaron Mañana más tarde mirarán a otra, mañana más tarde besarán a otra ¡Ay, vida, ay, vida! Cuando estuviste conmigo, cuando estuviste contigo, bien peinadito andabas bien oloroso Ahora que te veo con moda, ahora que te veo con moda Todo es peinado, todo es champaúma, todo es peinado y conmigo bien peinadito, bien arregladito Y con la otra, todo es charquisito Arriba los dañacuchanos Arriba, arriba toda mi linda gente de Añacucho con todo cariño Guapanguía Claro, en especial para la cumpleañera, para Teresa Terencita Chispe hoy, celebrando sus 20 años de vida Llegando la familia Cajamarca, Julio Llegó Rocío Ruiz La bailarina, la bailarina Para Jenny Cajamarca, Jenny Ruiz Llegaron todas las chicas de Cerro Papote A bailar, a zapatear A disfrutar de ese maravilloso día especial Vamos a bailar, chicas Arriba las mujeres toda la vida, salud, salud Arriba las tóxicas Para los tóxicos también Saludos para el tóxico que está mirándome Para todo cariño El tóxico Cherry Entre licor y licor Protección Tú no miré Quisiera duerme en el Y ganar más arriba Lo cantamos Entre licor y licor Protección 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 Con el Y ganar más arriba Quisiera duerme en el Y ganar más arriba Quisiera duerme en el Y ganar más arriba Qué destino Qué destino y gusto De quererte y tal Mi pendejo Mira Mi corazón Te llama Ay, qué destino y gusto De quererte y tal Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso En el vaso cabello Se van todas mis peinas Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso cabello Si es que cometí un error Se van todas mis peinas Y ganar más arriba Y ganar más arriba Y ganar más arriba Y ganar más arriba Mi corazón Te llama Que destino y gusto De quererte y tal Salud, salud La lucha, la lucha Salud por ellos Aunque mal paguen Arriba los machos Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez me equivocaste, Cholito No será como tú quieras, Paisanito Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez me equivocaste, Cholito No será como tú quieras, Paisanito Para la cirona del Facebook Rocío Ruiz Cajaparca Club de fans De Huachipa Rocío Ruiz Ahí está Olímpico Lovers La única que va a bailar hasta el último Como debe ser Luego a bailar con Julio Hasta que cierren la puerta Va a seguir bailando Vas a ver Ahora al campo ¿Y dónde están los hombres? Vamos los machos ¿Hay hombres o no hay hombres? No hay hombres Vamos a invitar por favor A los caballeros No hay hombres Los hombres están poniendo la cerveza Fue Julio Claro ¿Cómo? Y a poquito a poquito Vamos tomando su cervecita Y luego a bailar, chicos ¿Sí o no, señora Reina? Los hombres están poniendo la cerveza ¿Sí o no? Para nada, para nada ¿Cómo, chicas? ¿Cómo se deja que digan Que los hombres Se están poniendo la chela? Las mujeres también trabajamos Ganamos nuestra plata Compramos nuestra chela Eso sí, trabajo Del bonus Del bonus Estamos en otro siglo De las mujeres emprendedoras Claro que sí Y arriba las mujeres trabajadoras Arriba las mujeres El sindicato de mujeres Claro No van a llegar nunca al poder las mujeres Nunca Si no pregunten a la Keiko Y más arriba los hombres A gozar Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario No exista la palabra Fuerte Dile a tu nuevo querer Y que en mi diccionario No exista la palabra No exista la palabra ¿Qué importa? Escucha, Julio ¿Para qué sufrir? Si un amor se va, chicas A llorar A llorar A llorar a Río, Guaycoloro Aprovecha, Julio Si cada uno Tiene, Julio Dile a tu nuevo amor Y que en mi diccionario Y que en mi diccionario No exista la palabra Y que en mi diccionario Si me ha tocado sufrir Si me ha tocado sufrir Porque he perdido tu amor Mañana es aire En brazos de otro querer Si me ha tocado sufrir Si me ha tocado sufrir Si me ha tocado sufrir Porque he perdido tu amor Mañana es aire Y en brazos de otro querer Y mira que todo lo que brilla No es oro No te confundas Para ser mi bebé Tú dejaste mi corazón Lleno de gría Y ahora me vieno a que no Mira que todo lo que brilla No es oro No te confundas Para ser mi bebé Tú dejaste mi corazón Lleno de gría Y ahora me vieno a que no Y ahora santa Teresita aquí ve Que vive y que beba Salud, salud Julio Estoy muy preocupado Porque no hay ni un hombre bailando ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los hombres? Por favor, bailen Vamos a invitar a los varones No pasa nada con los varones O sea, hay más mujeres que hombres A cada hombre, cada... ¿Cuántas mujeres toca, Julio? Por eso yo decía Que hoy está el sindicato De mujeres, trabajadoras, luchadoras Están llegando recién los varones Que los hombres estamos trabajando todo el día, pues, Julio Los varones están en la cocina Desde madrugada trabajando los hombres, ¿sí o no? Arriba las mujeres Mujeres unidas Jamás serán vencidas Ya no, chicas Nada ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Habrá chicas solteras? Solteritas, mira Solteritas Mira la reina, baja la mano Para Julio Hoy le cae Ya se viene el baile de Julio Ahorita Julio va a bailar en medio Si los hombres no sanen Los músicos van a salir a bailar, ¿ah? Va a bailar Tilín también, dice Vamos, vamos, muchachos A gozar todos los varones A zapatear Con la reina Noche de luna era Ainda el momento Mierda, unas cosas lindas Quiero oírte Oh, 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 oh Noche de luna era Ainda el momento Mierda, unas cosas lindas Quiero oírte Oh, 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 oh ¡Paso lleno! Háblame despacito Dímelo en secreto Eso sí no me gusta En voz alta Háblame despacito Dímelo en secreto Eso sí no me gusta En voz alta Háblame despacito Dímelo en secreto Las flores son muy lindas Hay que cuidarlas Así son delicadas Como el lazo de cristal Las flores son muy lindas Hay que cuidarlas Así son delicadas Ay, como el lazo de cristal Amame con locura Amame con locura Amame con dulzura Eso sí no me gusta No hay que cuidarlas Y no hay que cuidarlas Sabré perderte en verdad, sabré amarte en verdad Apagó, no importa, se me perdía Teresita Kife, los 25 años Vamos, vamos Teresita, gozando con mucha alegría Celebrando su soltería Con mucho cariño Solo por hoy, solo por hoy ¿Dónde está Rubén? Ahí está Rubén Carpeo Rubencito, un abrazo muy especial Gozando todas nuestras amistades Disfrutando la fiesta Los caballeros De parte de su mamita, la señora Victoria A gozar, a bailar Vamos con esta canción que dice Sola, siempre sola Solita Porque más vale estar sola que mal acompañada Estar amargada, con el tóxico, renegando Que por qué esto, que por qué el otro No vayas, no hagas Mejor más vale estar sola, ¿sí o no chicas? Claro que sí Igual que los hombres, solos Sola, siempre sola Oiremos, solos Oiremos, solos En la vida Lo matamos Solo, siempre sola Oiremos, solos Oiremos, solos En la vida Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca He perdido Comorridam Nunca, nunca Nunca, nunca олнace Nunca, nunca Sírvete lleno, sírvete lleno Años, muchos años han pasado hasta el momento Yo pensé que fue tu sueño Años, muchos años han pasado hasta el momento Yo no sé cómo te sientes Hoy te encuentro en los brazos y tu camino Es mi siguiente, lo pasado ya no quieres Lo pasado pisado y en el cerrado Nada me importa y en tu pasado Si tú me quieres conmigo Te quiero, solo la muerte hará que olvides Ese cariño que yo te pude Nada me importa y en tu pasado Si tú me quieres conmigo Te quiero, solo la muerte hará que olvides Ese cariño que yo te pude Para la familia Gómez Los hermanos Gómez Con mucho cariño para la familia Gómez Para la familia Cajamarca Familia Ruiz Ruiz Cajamarca Saludando también a la señora Reina Cajamarca Disfrutando al lado de todas sus amistades Vamos, vamos La señora Teresita Chife A seguir gozando A seguir brindando con toda la familia La encargada de llenar los vasitos Disfrutando Cherry Producciones Queremos a mí agradecer A nombre de la mamita La señora Victoria Todas nuestras amistades Continuamos Jennifer Rojas Valle Estoy muy triste en la vida Mala ya mi destino A Irán Pita ¿Por qué estás triste? Y a gozar Estoy muy triste en la vida Mala ya mi destino A Irán Pita Salud Estoy muy triste en la vida Mala ya mi destino A Irán Pita Como quisiera tomar chichico De tus flores Así podría beber en el mundo Mala ya mi destino Como quisiera tomar chichico De tus flores Así podría beber en el mundo Mala ya mi destino ¡Vamos Teresa! ¡Felicidades! 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 El cañón Muy joven es la vida Aosh Amar pa' cogir el aliro Ayer apito Desde muy joven En la vida Amar pa' cogir el aliro Ayer apito Cuántas mentiras Cuántas promesas Me ha perdido Ya no quisiera hallar a la vida Cuántas mentiras, cuántas promesas me han perdido Ya no quisiera hallar a la vida Y eso Arriba los ayacuchanos Guamajira Ay, ay, rampito, ay, rampo Tú nomás sabes mi dolor El dolor que estoy llevando Aquí deja de mi pecho Ay, ay, rampito, ay, rampo Tú nomás sabes mi dolor El dolor que estoy llevando Aquí deja de mi pecho Se sufre pero se aprende Goza, goza familia ¿Y dónde están las palmitas para Teresa? Fuerte los aplausos Que viva Teresa Tres hurra por la Santa Fuerte Iji, 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 Iji Y una bulla a las solteras Vamos, vamos solteritas Y los solteritos Vamos a seguir gozando Salamos también a Jenny Rocío Rocío Romila Ruiz A seguir gozando todos A seguir bailando Nuestra música Nuestro folclore Y todos nuestros Grandes éxitos Para todas nuestras amistades Llevando alegría a todos los pueblos El Perú Engreídos Olímpicos de Huancayo Hay amores que no se pueden olvidar Hay un amor que se la puede recordar Para mí el amor es que se va a tener Y para ella sanar tanto de mi corazón Hay amores que no se pueden olvidar Hay un amor que se la puede recordar Y para mí el amor es que se va a tener Para ella sanar tanto de mi corazón Yo tengo la culpa de que sí Por enamorarme de mi amor Y ese verano me lo dejó de mí Pero algún día yo te olvidaré Otra vez Yo tengo la culpa de que sí Por enamorarme de mi amor Y ese otro lado me lo dejó de mí Pero algún día yo te olvidaré Mucha, guanujero Bailando, besando, bailando, besando Eso, eso Hay amores que no se pueden olvidar Hay un amor que se la puede recordar Para mí el amor es que se va a tener Para ella sanar tanto de mi corazón Otra vez Hay amores que no se pueden olvidar Hay un amor que se la puede recordar Para mí el amor es que se va a tener Para ella sanar tanto de mi corazón Yo tengo la culpa de tener que ser Por enamorarme, tener un amor Yo estoy quedando en la noche mía Pero algún día yo te olvidaré Yo tengo la culpa de tener que ser Por enamorarme, tener un amor Yo estoy quedando en la noche mía Pero algún día yo te olvidaré ¡Hola! ¡Más a la vida! ¡Hola! 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 Tú eres mentiroso, eres orgulloso Pero me tu solo me haces sufrir Y solamente creas por el falso Solo ilusiones que hacen llorar Tú eres mentiroso, eres orgulloso Pero me tu solo me haces sufrir Solo me creas por el falso Soy ilusiones que hacen llorar ¡Hola! 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 ¡Muchavita! ¡Que viva la fiesta! ¡Que beban vaso lleno! Vamos gritando a todos Le mandemos sus compitas Brindemos por ese bonito romásico Teresita Kife Siempre gozando con todas nuestras amistades Vamos, vamos ¡Salud, salud! ¡Salucha! Para la familia Gómez Saludando también a toda la familia Gómez A bailar, a zapatear Y a seguir gozando Vamos, vamos Rubén A disfrutar de la fiesta ¡Qué increíble! Yo no tengo plata ni oro Bájate grandeza no para oírse Bájate un frasco de vida La corazón se está llena de queridos Yo no tengo plata ni oro Bájate grandeza no para oírse Bájate un frasco de vida La corazón se está llena de queridos Si tu barracita no me quiere Si tu barracita no me quiere Ya no me empleo Bájate un frasco de vida Y ya no me niego Ya no me pare Si tu barracita no me quiere Si tu barracita no me quiere Si tu barracita no me quiere Cámbate un frasco de vida Ya no me непos sakana Yo no tengo planta en mi oro, no me doy grandesas para un de ser Así que te ofrezco mi vida, mi brazo suelto y llena de querer Yo no tengo planta en mi oro, no me doy grandesas para un de ser Así que te ofrezco mi vida, mi brazo suelto y llena de querer Si tu mamacita no me quiere, si tu mamacita no me quiere Y ahora solo quiera, no puedo tener una pleggy Y ahora solo quiera, según cual sea Из hipercuia Y ahora solo quiera, según cual sea Y ahora solo quiera, según cual sea Y ahora solo quiera, según cual sea Los aplausos a las papas Y arriba la alegría de todos Estamos gozando, gracias a Teresa Kife Hoy disfrutando, gracias a nombre de todas sus amistades